Antes de empezar, te quiero contar algo nuevo que llegó a Durmiendo Podcast y que me tiene demasiado emocionado. Creamos un lugar en el que vamos a poder estar más cerquita de ti y acompañarte más allá de este momento que compartimos al cerrar el día. Te quiero dar la bienvenida a nuestro Calma Club, un espacio creado especialmente para ti, que nos escuchas todas las noches, en el que encontrarás contenido y herramientas exclusivas para seguir acompañando tus días. Podrás interactuar y conocer a más personas que cierran sus días con Durmiendo, pedirnos episodios personalizados y además podrás escuchar nuestros episodios 100% libres de anuncios. Únete a nuestro Calma Club entrando a calmaclub.dudasmedia.com o en el link que encuentras en la descripción de este episodio y vive la experiencia de Durmiendo Podcast a otro nivel. Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche me gustaría compartirte una historia acerca de cómo podemos celebrar nuestra autenticidad y darle valor a lo que somos sin importar lo que el mundo externo diga para arrullarte y llevarte a un descanso profundo. Pero antes de comenzar, vamos a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Colócate en una posición que te permita ir a descansar. Busca acomodarte de una manera en la que tu espalda y tu cuello puedan liberar toda la tensión acumulada durante el día. Busca relajar tus brazos y tus piernas. Comienza a respirar profundamente. Y mientras lo haces, cierra los ojos y déjate guiar únicamente por el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar. ¿Lista? ¿Listo? En lo más profundo del bosque nevado, vivía un reno llamado Rolo. Rolo no era un reno común y corriente. Mientras que los otros renos tenían un pelaje marrón y cuernos grandes y rectos, Rolo tenía un pelaje blanco como la nieve y unos cuernos que se torcían en forma de espiral. Desde que era pequeño, Rolo se había sentido diferente y a veces un poco fuera del lugar entre los demás renos. A pesar de sus diferencias, Rolo era muy querido en su manada. Era amable, juguetón y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, a menudo se encontraba deseando ser como los otros renos, para encajar mejor y no llamar tanto la atención. Un día, mientras paseaba por el bosque, Rolo encontró un viejo sabio búho llamado Olmo. Olmo vivía en un gran roble en el corazón del bosque y era conocido por su sabiduría y buenos consejos. Rolo, sintiéndose un poco triste, decidió hablar con Olmo sobre sus sentimientos. Olmo, comenzó Rolo. A veces me siento tan diferente de los demás renos. Me gustaría ser como ellos para encajar mejor. ¿Crees que eso es posible? Olmo, con sus grandes ojos brillantes, miró a Rolo con ternura y le respondió. Querido Rolo, la autenticidad es un regalo. Cada uno de nosotros es único y especial a su manera. No hay dos criaturas en este bosque que sean exactamente iguales. Y eso es lo que hace que este lugar sea tan maravilloso. Rolo frunció el ceño aún inseguro. Pero, Olmo, a veces siento que ser diferente es difícil. Los otros renos parecen tenerlo todo tan fácil. Olmo sonrió y le dijo. Lo que ves es solo una parte de la historia. Todos tenemos nuestras propias luchas. Y lo que nos hace fuertes es nuestra capacidad de aceptar y amar a quienes somos. Tu pelaje blanco y tus cuernos en espiral no son defectos. Sino características que te hacen especial. Imagínate si todos fuéramos iguales. El mundo sería un lugar muy aburrido. Esa noche, Rolo se quedó pensando en las palabras de Olmo. Se dio cuenta de que aunque ser diferente podía ser un desafío, también era una bendición. Decidió que en lugar de esconder su singularidad, la celebraría. Al día siguiente, Rolo se unió a los demás renos en sus juegos diarios. Esta vez, en lugar de tratar de mezclarse, se permitió ser el mismo. Jugó con alegría y se mostró tal y como era. Los otros renos, al ver la confianza de Rolo, lo animaron y lo aceptaron aún más. Con el tiempo, Rolo comenzó a darse cuenta de que su autenticidad no solo lo hacía sentir mejor consigo mismo, sino que también inspiraba a otros a ser más auténticos. Los demás renos comenzaron a compartir sus propias diferencias y peculiaridades, y la manada se volvió aún más unida y fuerte. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y la nieve caía suavemente, la manada se reunió alrededor de una fogata. Olmo, el sabio búho, también se unió a ellos. Rolo decidió compartir su experiencia con todos. Los renos celebraron y se abrazaron, agradecidos por las palabras de Rolo. Desde ese día, la manada celebró no solo sus similitudes, sino también sus diferencias. Cada uno de ellos aprendió a amar y aceptar lo que los hacía únicos. Y así, en el corazón del bosque nevado, vivía una manada de renos, que gracias a Rolo, había aprendido el verdadero significado de la autenticidad. Rolo se sintió feliz y en paz, sabiendo que ser él mismo era lo mejor que podía ser. Y cada noche, mientras las estrellas brillaban, los renos dormían tranquilos, sabiendo que eran amados y aceptados por quienes eran realmente. Ten dulces sueños. Descansa. 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 Amén. 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 Amén.